Y el día de hoy, reseñaremos al Alien Sullivan de Monster Inc. Bueno chicos, yendo al pasado, recuerdan nuestro anterior video del Alien Woody que aquí está. Muy bonito aquí está. Bueno chicos, el día de hoy les traemos este video donde abriremos al Alien Sullivan de Monster Inc. Y ustedes se preguntarán, Sonic, ¿pero por qué compraste al Alien Sullivan? Hubieras comprado al Alien Boss. Y es que he buscado en todas las tiendas, he buscado en Metro, en el otro Metro, en Plaza Bea, y no está el Alien Boss. Pero sin embargo, en Plaza Bea, sí habían Aliens. Y encontré este, de Sullivan de Monster Inc. Y el día de hoy, es el que trajimos para reseñar. ¡Oh, por favor, Sunny, me dejas a mí reseñarlo! ¡Ay! Pero deja de taparme los ojos, está bien. Bueno, vamos a abrirlo. Y esperen, antes de continuar, echemosle un vistazo rapidito a la caja. Primero acá vemos el logo de Remix, con un Alien. Después por acá vemos una palanquita. Acá vemos el número 3, que es el juguete número 3 de esta colección. Y acá dice que es un juguete recomendado para niños de 6 años o más. Y acá está una foto de Soli. Y algo que comenté en mi otro video de Woody, para que sepa de quién está disfrazado el Alien. Y acá vemos el logo de Mattel. Y no, no está como el de Woody que se ve a las 500. Si no, que ahora sí se ve completo el logo de Mattel. Bueno. Bueno, si acá alcanzan a ver, acá está el logotipo de Pixar, que no se ve. Y acá hay una luz de arriba. Y si se alcanza a ver por el reflejo, ahí tenemos la garra. Y atrás tenemos todavía más cosas. Aquí tenemos otra vez el logo de Remix. Y a diferencia de Woody, este sí viene armado. Digo, porque el de Woody estaba roto. Y este en Plaza Bea nos lo han dado nuevo. Ah, sí, ya nos lo han dado. No sé cómo describírselo, pero nos lo han dado muy bien cuidado. Y por si acaso, al Woody lo compramos en Metro. Y este lo compramos en Plaza Bea a un precio de 20 soles. Y acá vemos el logotipo de Remix. Está para colgarlo. Después acá vemos que es el número 3 en un planeta. Acá tenemos la garra agarrando al Alien Soli. Y está muy feliz de estar con nosotros. Y dice, oh, y ahí dice Soli. Y abajo también tenemos todavía más cosas. Vaya, esta vez sí se lucieron. Bueno, acá vemos al resto de la colección que... ¡Vaya, sí, Volaguer Alien! No me había dado cuenta. Yo creí que no existía. Lo que más resalta desde Volaguer es esa cara de... Mi mamá dice que soy guapo, hermano. Y lo que más resalta de Murán es que... Tiene una cara bien creepy. Va a protagonizar la segunda película del muñeco diabólico. Y acá tenemos a Coco que también me da miedo. Da mucho miedo. En vez de Coco parece Circus Baby de Sister Location. Y acá por último tenemos a Mr. Increíble. Y acá están las advertencias que dice... ¡Advertencia! Este juguete no es recomendado para niños de 3 años. En caso de que el menor asfixie el juguete. ¡Vaya! Este juguete sí que es peligroso. ¿Acaso explota qué cosa? Bueno, ahora sí. ¡Vamos a abrirlo! No quiero destruir el empaque, pero bueno, hagamos esto. Bueno, no se destruyó tanto como esperaba. Bueno, acá ya tenemos el empaque listo. Y acá lo vamos a poner al costado del empaque de Woody. O el empaque de Woody. Me llamo el empaque de Soli. O el empaque de Soli. Me llamo el empaque de Woody. Y bueno, chiquitines, antes de sacarlo de esta prisión de plástico, quería decirles que esto es un poquito raro. Porque miren, hasta acá nomás le llega el plástico y la cola la tiene muy suelta. Pero bueno, saquémoslo. Ya que no lo entienden. Ay, tonó fuerte, ¿verdad? Porque miren, chicos, acá hay un hueco. Y acá atravesó la cola de Solivan. Bueno, acá tenemos a nuestra figurita de Soli. De hecho, es una figura increíble con buenos detalles en la pintura. Por ejemplo, acá tiene sus cuernos de un demonio. Acá tiene sus orejas. Acá tiene su antenita. Soli, no se dice cuernos de un demonio. Pero si son de un demonio. De un monstruito. Ah, yo un monstruito. Bueno. Siguiendo con la reseña, puede mover... Ah, yo creí que podía mover su cola, pero no la puede mover. Bueno, esto, como mencioné en mi otro video, lo pondría así como una estatua porque... Básicamente, ninguno hace nada. Y bueno. Aunque vean que este juguete no tiene articulaciones. Si las tiene, por ejemplo... Acá puede mover la cabeza. Acá puede mover un brazo. Y acá puede mover otro brazo. Miren, acá lo puede mover. Bueno, a diferencia de Woody, este no puede hacer un dab. Pero sí lo podemos poner en esta pose. Ve, esperen. Y así. Siguiendo con los detalles. En la pintura está muy bonito. Y... Acá le pusieron una pintura que usaron para Strix. Ese dinosaurio mujer que estaba en Toy Story. No se acuerdan del dinosaurio mujer que era la amiga de Rex. Bueno, bueno. Siguiendo con este monstruo. Acá tenemos sus ojos. Que, a diferencia de Woody, los tiene un poco cerrados. Porque Woody los tiene todos abiertos. Y... Acá tiene sus patas. Y su cola. Y aquí el plástico tiene el hueco. Que eso es lo que me pregunto todas las noches. Bueno. Siguiendo con los detalles. Acá vemos unas cositas que se salen de su cuerpo. Que son como... Pelitos. Como un efecto de pelo que le han dado. Por ejemplo, porque... El Sullivan de la película tiene pelo de verdad. Y este le han tratado de dar... Así como un efecto de pelo. Pero bueno. Yo a mis dibujos de Sonic la película... Les trato de dar efecto de pelo. Pero no puedo. Hasta este momento. Bueno, acá vemos como un flequillo. Es un poquito igual el de Tails. Entonces, ¿soy diferente? Sí, eres diferente. El pobre se ha ido a llorar. Bueno. Acá tenemos... Su antenita. Que, a diferencia de Woody, sí se le ve. Y algo que he notado es que Sullivan es mucho más grande que Woody. Considerando así como que los juguetes son más pequeños y que... Bueno, este es más grande. Y lo que he notado es que su antenita es un poco flexible. Y a diferencia que los de la película, si se lo preguntan, no se puede... No se puede hacer apachurrar y suene... Tanan, tanan. Oh, así sonaba los muñecos que me daba la mesa de Kinder en el Kinder. Ah, eso ya lo dijiste ayer en la reseña. Espera. Ya lo dijiste ayer en la reseña de Hulk. Bueno, y acá ten... De acá, un detalle que no me he fijado es el de los cuernos. Que acá tienen como rayitas, así como detallitos. Y acá tienen sus garras. Acá le han dado como un efecto de melena. Acá le llega hasta las patas. Y para los que les gusta la información de los juguetes... Acá dice... Esperen, déjame leerlo. Déjenme leerlo. Acá en las patas de sol y dice... G-M-J-3-3 Disney Pixar 2019 Mattel 1-1-8-8 M-J-1-N-L Hecho en China. Bueno, no dice hecho en China, dice Maddie en China. Y para los que se preguntaban, que decía... Debajo de Woody decía... Esperen, no veo el numerito que está acá, pero bueno. Dice Disney Pixar 2019 Mattel 1-1-8-8 M-J-1-N-L Maddie en China. Bueno, ya nos tardamos mucho hablando de eso. Pero bueno, sigamos con Solivan. Y bueno, a diferencia de Woody, acá le han puesto una lengua y colmillos. A diferencia de Woody, que él no es un monstruo, por eso es que no las tiene. Bueno, y... Acá tenemos como escamas que rodean todo su cuerpo, no más que todas deben estar pintadas de morado. Y bueno chicos, este juguete sí que me ha gustado bastante. Bueno, también Woody. Díganme en los comentarios si quieren que abramos otra vez, otro día, a estos muñecos. Yo soy Sonic el erizo y me despido de ustedes. ¡Hasta pronto chicos! ¡Hasta la próxima oportunidad!